¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia. Mire, yo creo que desde hace muchos años, los niños desde que aprenden a caminar hasta que salen de la universidad solamente usan tenis. Y está bien, porque los tenis son mucho más cómodos, más vistosos, hay miles de modelos, hay miles de suelas, hay miles de pisos, hay miles de formas. Además de que hay tenis para todo, hay tenis atléticos, hay tenis de calle, hay tenis de patinetos, hay tenis para lo que usted quiera. Y además es una industria muy dinámica, todo el tiempo hay novedades en todas las marcas de tenis. Es algo increíble cómo se mueve esta industria, porque además caminar en tenis resulta mucho más cómodo. Yo he caminado en tenis y la verdad, caminar en tenis durante un rato muy largo o distancias muy largas, es mucho mejor que caminarlos en zapatos, por buenos que sean los zapatos. Sin embargo, los zapatos no van a desaparecer a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no siempre va a poder uno andar en tenis. En algunos entornos laborales, en algunos muy liberales, el tenis es lo habitual. Es como, incluso como parte del código de vestimenta, así, los jeans, las camisetas, los tenis, las chamarras. Pero en otros entornos laborales, los tenis no entran. Y entonces, ¿qué zapatos va usted a ponerse? Yo le sugiero que si nada más va a tener un par de zapatos, porque en su vida laboral y en su vida social, tiene muy pocos eventos en los que requiere usar zapatos, si nada más va a usted a tener un solo par de zapatos, cómprese un zapato Oxford. El estilo Oxford es un zapato de vestir, formal. Es todo de piel, con suela de cuero y con cerco volado, es decir, sobresale de la suela. Y en la punta tienen una costura que divide la punta del empeño. Puede tener perforados como si fuera un brog o puede estar liso. La costura puede ser una costura simple o puede ser una línea de costura también con perforados. Eso es un zapato Oxford. Le sugiero que sea negro y si puede tener un negro y un café, mejor para que tenga ambos colores. Pero tenga siempre un par de zapatos, porque usted nunca sabe cuándo lo van a invitar a un evento formal donde no puede ir de tenis. Y no va a usted a ir a comprarse un zapato de 500 pesos, que además le va a lastimar, que además no se va a beber bien, porque además por 500 pesos va a estar mal hecho el zapato. Si va a tener nada más un solo par, por favor, fíjese que sea un zapato Oxford de agujetas fino, de piel por fuera, de piel por dentro. Y por favor, que le cueste más de 2 mil pesos. En este momento, si un par de zapatos buenos es de 150 dólares americanos para arriba. De menos, créanme que no es tan bueno el zapato y no le va a durar tanto y le puede resultar incómodo. Le puedo dar muchas marcas. Está el Florshine, está el Michel Domit, está el Cuadra, pero también está el Justin Lamboffin, también está el Cole Haan y el Kenneth Cole. Todos esos zapatos son zapatos de muy buena calidad, de precio alto, pero se justifica porque son zapatos que va a usted estar usando toda la vida. No son zapatos de moda, por lo tanto, nunca le van a pasar de moda. Son zapatos básicos de vestir que solamente pueden usarse con ropa muy formada, que es la que en algún momento de su vida va a tener que ponerse. No importa si es usted Steve Jobs, porque yo le puedo asegurar a usted que Steve Jobs también tenía un traje, también tenía una camisa blanca, también tenía una corbata y también tenía unos zapatos de Oxford. No lo vi, pero estoy seguro que Steve Jobs también lo tenía. Así que si él lo tenía, pues también usted puede darse ese lujo de comprarse un solo par de zapatos muy bueno, muy fino, muy caro y que sea un modelo Oxford. Recuerden, Oxford. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para notificarle cuando suba el próximo video. Gracias.